Música En SharePoint podemos personalizar la navegación del sitio para dar a los usuarios acceso rápido a sitios, páginas y contenido de destino. Estas son algunas de las cosas que podemos hacer. Cambiar el aspecto del estilo, los colores y el logotipo de navegación de la página. En un sitio de grupo podemos agregar, editar o quitar vínculos en el menú de navegación. Editar el menú horizontal, el menú de pie de página solo cuando se trata de un sitio de comunicación. O la barra de navegación del sitio del concentrador que aparece en todos los sitios de comunicación asociados a un sitio de concentrador. También podremos cambiar los vínculos de navegación de destino a audiencias específicas con identificación de audiencias de SharePoint en Microsoft 365 modernos. Así como configurar un nombre del sitio multilingüe, navegación y pie de página en sitios de comunicación. Nosotros nos centraremos en sitios de grupo. Para realizar estas personalizaciones debemos ser propietario de un sitio para realizar los cambios en la navegación de nuestro sitio. Si el propietario del sitio ha personalizado el sitio, es posible que el menú vertical o el menú horizontal no estén disponibles para su edición. Empezaremos explicando entonces cómo agregar un vínculo al menú de navegación de un sitio de grupo. Para ello debemos acceder al sitio que hemos creado en lecciones anteriores que es Laboratorio CUSMP. Hacemos clic en el nombre y luego nos dirigimos al panel de navegación de nuestro sitio y hacemos clic en editar que se encuentra en la parte inferior del panel de navegación vertical. En el caso que el menú de navegación se encuentre en posición horizontal, se deberá seleccionar editar que se va a ubicar a la derecha del panel de navegación horizontal. Pero en nuestro caso lo teníamos en el sentido vertical. Si no vemos editar, es posible que no tengamos permisos para personalizar la navegación del sitio. Se debe tener al menos permisos de administración de listas. Después de hacer clic a editar, debemos mover el puntero del mouse entre los vínculos existentes en el menú donde queremos agregar un vínculo. Por ejemplo, si nosotros deseamos colocar un vínculo entre inicio y conversaciones, debemos colocar el puntero justo entre ellos dos y luego cuando aparece el botón con el signo más, agregar un vínculo o una etiqueta a la navegación, hacemos clic. Inmediatamente se abre el cuadro de diálogo agregar a la derecha como podemos ver. Aquí debemos elegir una de las siguientes opciones de vínculo. En la primera lista desplegable, al hacer clic en la flechita, se va a desplegar una lista con varias opciones. El primero, que es vínculo o enlace, agregará un vínculo a cualquier sitio, interno o externo a la empresa. Solo tenemos que escribir la dirección y un nombre para mostrar para el vínculo. La siguiente, que es conversaciones, agregarán un vínculo a las conversaciones de grupo de Microsoft 365 asociadas con el sitio de grupo. Acá igual, solo tenemos que escribir un nombre para mostrar para el vínculo. La dirección se agrega automáticamente y no se podrá editar. También tenemos la opción de calendario, que agregará un vínculo a Microsoft 365 calendario del grupo asociado con el sitio de grupo. Solo tenemos que escribir también el nombre para mostrarlo para el vínculo. La dirección se agrega automáticamente y no se puede editar. También tenemos el bloc de notas, que agregará un vínculo al OneNote bloc de notas asociadas con el sitio de grupo. Igual que los anteriores, solo tenemos que escribir un nombre para mostrar para el vínculo. La dirección se agrega automáticamente y tampoco se puede editar. Y la última opción es Planner, que agregará un vínculo a Microsoft Planner, instancia asociada con el sitio de grupo. Solo tenemos que escribir un nombre para mostrar para el vínculo y la dirección se agrega automáticamente e igual que todas las opciones anteriores, no se podrá editar. Tenemos la opción también de activar la casilla de abrir en una nueva pestaña, para que el vínculo se abra en una nueva pestaña del explorador. Nosotros vamos a seleccionar la opción de Planner. Y a continuación, seleccionamos la casilla abrir en una nueva pestaña y clica el botón aceptar. Ahora podemos visualizar que en el panel de navegación aparece Planner justo después de inicio. A continuación, guardamos los cambios haciendo clic a Guardar, que se encuentra en la parte inferior del panel. Ahora, como podemos ver, aparecen todos los vínculos y en este caso Planner que acabamos de agregarlo. También podemos agregar una página al menú desde la lista de páginas del sitio. Para ello, debemos seleccionar Páginas que se encuentran al menú de navegación. O también accediendo al contenido de sitio en Configuración, haciendo clic al botón de Configuración que se encuentra en la esquina superior derecha y luego Contenidos del sitio. Y una vez que cargue la página, recién accederemos a Páginas del sitio. Recordemos que esto es lo mismo que hacer clic directamente al enlace Páginas que se encuentra en el panel de navegación. Una vez que estamos dentro de Páginas del sitio, seleccionaremos la página que deseamos agregar, por ejemplo, Laboratorio 1. A continuación, nos dirigimos a la barra de navegación horizontal que se encuentra en la parte superior y hacemos clic al botón de Puntos Suspensivos. Y del menú que se despliega, elegimos la opción Agregar a la navegación. Inmediatamente podremos visualizar que ahora en el panel o menú de navegación aparece Laboratorio 1, que es la página que nosotros acabamos de indicar de agregar a la navegación. SharePoint controla automáticamente los elementos recientes. No podemos agregar vínculos al menú reciente. También podemos agregar vínculos de navegación de destino a audiencias específicas o a un público específico. Para realizarlo, el propietario del sitio debe habilitar la identificación de audiencia para la navegación del sitio. Solo los propietarios del sitio pueden activar y desactivar esta herramienta. Una vez activado, cualquier editor del sitio puede dirigir vínculos de menú a audiencias específicas o a un público. Una audiencia se define mediante grupos de Microsoft 365 y grupos de seguridad. Si es necesario, podemos crear un grupo de Microsoft 365 para los miembros de la audiencia o el público. Para agregar vínculos de navegación de destino a audiencias específicas, debemos primero seleccionar Editar, que se encuentra en la parte inferior del menú de navegación. Si no vemos Editar, es posible que no tenga permisos para personalizar la navegación del sitio. Debe tener al menos permisos de administración de listas, como hemos indicado. A continuación, nos desplazamos y en la parte inferior del panel de navegación, debemos activar el botón de alternancia. En este caso, está desactivado, pero vamos a activar haciendo clic al botón de alternancia para habilitar la identificación de audiencia de navegación del sitio. Cuando esté habilitada, la segmentación de audiencia se aplicará a todos los menús del sitio, incluidos los menús de concentrador y pie de página. A continuación, debemos hacer clic a los puntos suspensivos junto al vínculo que deseamos editar, que en este caso es Laboratorio 1. Al lado derecho, podemos apreciar el menú contextual del vínculo Laboratorio 1. Hacemos clic y luego del menú que se despliega, seleccionamos la opción Editar. En el cuadro Editar, acá vamos a especificar la audiencia de destino. Podemos escribir hasta 10 grupos de Microsoft 365 o grupos de seguridad a los que dirigirnos. En mi caso, escribiré LabCom. Al escribir, podemos apreciar que ya me aparece integrantes de LabCom USMP. Selecciono y luego, cuando la segmentación de audiencias se aplica a un vínculo primario, la segmentación de audiencias también se aplica a los subsitios y solo será visible para los grupos que especifiquemos. Finalmente, hacemos clic al botón Aceptar cuando hayamos terminado de editar el vínculo. Luego, podremos apreciar que aparece al lado derecho del Laboratorio 1 un ícono que confirmará que los vínculos están siendo dirigidos. Mientras editemos la navegación, todos los vínculos y subllaves se hacen visibles para el editor e incluso los dirigidos. Una vez guardada, la navegación entonces muestra los nodos de destino. Luego, hacemos clic al botón Guardar cuando hayamos terminado. O seleccionamos Cancelar para descartar los cambios. Y de esta forma, nosotros podemos personalizar el panel de navegación en el sitio de ChairsPoint. En las próximas lecciones, seguiremos viendo más sobre la herramienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!